Y bueno, vamos a ver el resumen de este partido. Apertura de la fecha 10, fecha de clásicos de derbis. Aquí el derbi joven de Antioquia, mi querida Alejandra. Ambiente para recibir a Águilas y a Envigado, como lo decíamos. Dos equipos que se han metido en el grupo de los ocho, que están haciendo buena campaña. Los profes. Y vamos a empezar a ver las imágenes de este primer tiempo. Por supuesto, pitazo inicial por parte del central Duarte. Y las acciones. Estamos en el estadio Alberto Grisales de la ciudad de Río Negro. Y era el local que tenía esta primera oportunidad. Allí enfrente del arco, por uno de los costados, era Salazar, justamente la figura de la cancha. Quien tenía la posibilidad de abrir el marcador, pero remataba por fuera. Sí, con pase de Pino Caballero, acá Pino Caballero también avanzando. Le hacen la falta y la amarilla para el jugador Vanguera, que va a ser importante en el partido. Después ya pareció muy fuerte la lluvia. Aquí un remate del equipo, sí, del equipo miguadeño, de Jaramillo. Tenían que aprovechar la larga distancia porque, como decían Noreña en las entrevistas del final del encuentro, no se podía jugar, no se podía elaborar el juego directo, patear desde lejos, probar a los jugadores. Y acá en una mala salida, Salazar termina centrándola y aparece Pino Caballero de una ala a otra ala. De la ala derecha a la ala izquierda y termina anotando. Aquí recuperan rápido, obviamente lo que decíamos, la pelota no se elevó mucho. La recupera el equipo de Águilas. Salida rápida para Salazar, John Freddy Salazar, la figura del partido del centro y no logra impactar la vanguera y llega solito. El santandereano, el jugador Johan Camilo Pino Caballero Cristancho, 24 años, segundo gol en esta liga para el santandereano. Por supuesto, también tiene pasado en el Bucaramanga, en el Independiente, Santa Fe. Y bueno, en esta ocasión se hacía presente en el marcador bastante fuerte, estuvo la lluvia allí en Río Negro, en el departamento de Antioquia. Hubo que hacerle algo de mantenimiento al terreno de juego para poder disputar el complemento, ¿no? Esto sería ya la segunda parte. Sí, aquí seguía atacando el equipo de Águilas Doradas por medio de Salazar, John Freddy, que, como decían en la transmisión, tiene patines en los pies, qué velocidad, pero llega a cortar bien parra antes de la llegada del extremo volante del equipo dorado. Aquí el choque, buscándolo desde el saque de banda, el equipo embigadeño, muy bien, por el portero Contreras, que fue una de las figuras del partido. Van a ver más adelante porque lo decimos aquí, el ataque y bien por el cierre, los reflejos del portero de Águilas Doradas. Por supuesto, era el señor Contreras quien se lucía en esta jugada peligrosa justamente para su equipo. Y acá, otra acción de peligro en la que tiene que rechazar el balón el jugador de Águilas Doradas. También se ve involucrado el jugador de embigado que venía allí en ataque. Justamente era Vanguera quien sufría también en ese choque. Sí, duro choque y bueno, el susto de entrada. Ahí vemos como con su pierna derecha termina golpeando y pierde el conocimiento por momentos. Mateo puerta, pero afortunadamente sale por sus propios medios, entra el jugador leudo. Aquí una oportunidad más para el equipo embigadeño, Contreras respondiendo. El portero de Águilas Doradas, una pelota que va alta pero siempre es complicada y más si llovió acá. Una oportunidad más para el equipo Águilas Doradas y muy bien por Parra que termina salvando lo que era el segundo. Ahí vemos como el jugador Rivas termina ubicando a John Freddy Salazar que no puede patear de la mejor forma y con un manotazo Parra lo intenta. Aquí vemos una jugada más y se va a ir expulsado Vanguera, un jugador de... Tenía amarilla, ¿no? Obviamente por la buena presentación de ese equipo, lo suben al equipo de primera. Quizás en este partido no le fue bien, todos tienen derecho a tener un partido malo y se termina yendo expulsado. Acá la que le decíamos, impresionante, Contreras, pelota fuerte abajo y con cancha mojada. Por supuesto, las dificultades e inclemencias del clima se hacían presentes en esta apertura de la fecha de clásicos que se terminó llevando el equipo de este señor, Lucas González. Águilas Doradas que segundo en la clasificación después de...